Y antes de irnos, momento para volver a la infancia con un clásico de los dibujos animados, Darta Khan y los tres mosqueperros. La sala principal de Evaluarte vuelve a ser escenario de grabaciones y lo hace con la banda sonora de esta mítica serie de los 80, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Navarra y dirigida por la navarra Vanessa Garde, una de las compositoras y productoras de cine y televisión más conocidas en todo el mundo y que ha trabajado con directores como Rilly Scott, Serafín Subiri y Cristina Ramos pondrán la voz a esta banda sonora animada. Como navarrica, ¿qué os voy a decir? Para mí es primera vez grabando Evaluarte, primera vez trabajando con la Orquesta Sinfónica de Navarra, así pues un súper privilegio, también presión, no os voy a mentir, pero con muchísimas ganas, sobre todo, como vivía un poco en el exilio, vivo un poco entre Madrid y Los Ángeles y de repente volver a casa con esta orquesta para mí significaba muchísimo.